Mezclando para ti, DJ Cannabis En los controles, Jesús García, DJ Ya no me importa, donde estés, ni con quien estés, en quien pisarás Ya no me importa, saber que haces, o si te sientes bien, si necesitas salto Estoy cansada que me preguntan siempre de ti ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atariciarás? Ya no me importa, donde estés, ni con quien estés ¿En quién pisarás? Ya no me importa, saber que haces, o si te sientes bien, si necesitas salto ¿Dónde estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atariciarás? Saben que ese hombre no soy yo, quien tocará tu dulce miel Saben que ese hombre no soy yo, quien te hará el amor, quien te hará mujer ¿En dónde estarás? ¿En quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atariciarás? ¿En quién te atariciarás? ¿En quién te atariciarás? ¿En quién estarás? ¿En quién estarás? ¿En quién estarás? ¿En quién estarás? No tengo explicación, me hondo en la moción, ¿qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado, y yo, ni cómo decir lo que yo haría por ti, yo te haría. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más, y hacerte lo que siento, con dejarte entre mis brazos y ya. Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más. No sé qué es lo que siento, con dejarte entre mis brazos y ya. No más. No más. Y el saludo va para Raúl Romero, el sabrosito. La cumbia. La cumbia. Juan la Dios, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor. Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados, al calor del pecado. Por eso, cual dolor, donde la pena tiene por morada, tu corazón, sin mi corazón. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un descanso. La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia. La tempestad pasará, y al despertar, y al despertar. Por eso, cual dolor, hace tiempo que te fuiste, mi corazón, te despidió. Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un descanso. La tempestad pasará, la tempestad pasará, y al despertar solamente serás. Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un descanso. La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una pringa de lluvia. D.J. Cannabis Arnulfo, ya no vives en mí. Más and Kyle No Es Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras, comprendí Ya no me extraña Tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor Fui pésimo Tú como actriz Lo máximo Fingiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Fuiste única Yo solamente Te aplaudo El perdedor Fui yo Porque aún te amo Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste Ya no lloraré Tú eres feliz Si estás con él Era mi amigo Pues ya no lo es Y échale Sombra Venga Venga Guapa No te vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien No te extrañaré Quédate con él No te vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Tú que más viciosa Ya no lloraré Aunque yo te extrañe Quédate con él Este corazón Que hizo tum-tum Este corazón Nos enamoró Todo lo que hacía Era vacilón Nunca imaginé Que ibas a llegar Cuando te me acercas Pierdo la razón Y cuando tú bailas Yo pierdo el sol Y cuando sonríes Te quiero besar Y cuando caminas Me puedes matar Yo nunca supe Lo que me iba a pasar Yo me imaginé Que me iba a enamorar Quiero que me digas Si me ilusioné No es amor No es amor No es amor No es amor Es sentir como amor Por primera vez Por primera vez Nunca imaginé Que iba a hacer Que iba a hacer De ti Poco a poco Yo Te empecé a amar Y olvidé Que fui Solo tu amigo Oh, 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 oh DJ Cannabis Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuánto asunto cariño No sé si estoy feliz No sé si estoy feliz Lejos de ti No soy feliz Estando contigo Un día no amas Y luego me olvidas Un día no amas Y luego me olvidas No sé si estoy feliz Lejos de ti Lejos de ti No soy feliz Estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 El tiempo se ha pasado Y yo no sé nada de ti El mundo vuelta y vuelta Y yo aquí deseándote así Y mira cómo estoy Con esta soledad Que mata el amor No existe en mí No, no La gente indiferente Y yo aquí deseándote así A ti A ti Quiero que se escuche El amor En esta canción Y quiero que se escuche Más allá de mi habitación Y mira cómo estoy Con esta soledad Que mata el amor No existe en mí No, no La gente indiferente Y yo aquí deseándote así A ti ¿Dónde estarás, niña mía? Yo no te puedo encontrar Mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener Aunque se envía un solo día Para verte a ti A ti Y esto es La Electro Cumbia Con Rai Maze ¡Gracias! A ti ¡Gracias! Quiero que se escuche el amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Y mira como estoy con esta soledad Que mata el amor no existe en mi, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti A ti ¿Dónde estarás niña mía? Yo no te puedo encontrar Mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás niña mía? Soñaría con tener aunque se un día Un solo día para verte a ti A ti ¿Dónde estarás niña mía? Soñaría con tener aunque se un día Que es Oscar Milla, mi chica nariz Quiero bailar la cumbia Al sonido del tambor Quiero que la goce todo Pero con mucho sabor Quiero bailar la cumbia Sentirla en mi corazón Quiero que la goce todo Cuando suene la acordeón Quiero bailar la cumbia Resonando mi tambor Quiero que la goce todo Pero con mucho sabor Y mi corazón Bailar la cumbia Corazón Cuando suene la acordeón Y mi corazón Bailar la cumbia Corazón Resonando mi tambor Y mi corazón Bailar la cumbia Corazón Cuando suene la acordeón Y mi corazón Bailar la cumbia Corazón Resonando mi tambor Y mi corazón ¡Tambor, tambor, tambor! ¡BJ Cannabis! ¡Tambor, tambor! 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 ¡Tambor, tambor, tambor! ¡Tambor, tambor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Tambor, tambor! ¡Tambor, tambor!